En una emisión más de Voz Alta con Eduardo Lobato, en esta ocasión me encuentro con Alberto Amador, el es ingeniero civil de profesión, pero también tiene una labor altruista que ha venido desarrollando no solamente dentro del Club de Leones, de donde sabemos que es integrante, sino también en una etapa muy importante que es el albergue de Zacatlán, y le doy la más cordial bienvenida en Voz Alta. Hola, bien Lalo, gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias, y bueno, pues ahorita que llegamos aquí al albergue y pues veía estas instalaciones, y bueno, hace algunos días que vine, pues venían a mi mente todos esos recuerdos de cómo iniciaba, de cómo se construye este, que fue un proyecto ambicioso, pero que hoy es una realidad. Pero para la gente que de repente pues todavía no ubica exactamente cómo es que se da este albergue, pues empecemos por ahí, ¿no? ¿Cómo inicia? Que la gente se entere. Pues sí, Lalo, la verdad es que como lo dices, yo sí quiero, por un lado, agradecerte la oportunidad y el espacio para que más gente conozca de esta obra que considero muy importante. Por el otro lado, pues tu participación también eres uno de los, yo digo, pocos donantes que han aportado para hacer posible esta obra, y pues nace de ver una necesidad muy sensible para todos los que hemos tenido necesidad de ir al hospital, principalmente en la noche, en la madrugada, ver las condiciones en las que duerme los familiares de los pacientes, este, en el piso, a la intemperie, y a veces nos enteramos de muchas historias como que son de escasos recursos, vienen de comunidades alejadas, y yo en alguna necesidad que tuve, eran por ahí de las 3 de la mañana, que tenía un malestar estomacal, yo pensé que era la péndice o algo así, o sea que el dolor era de verdad intenso, y fue como llegué al hospital en la madrugada y vi las condiciones en las que dormían, fue ahí donde empecé a tomar un video y algunas fotos, y después me acerqué con algunos compañeros amigos que también participan en algunas otras asociaciones, en el sentido de poder hacer una obra conjunta y que podría ser el albergue, y entonces, pues ahí nació la inquietud, la iniciativa, y empezamos a tocar puertas, pues en ese sentido, coincidimos en que el albergue sería algo muy importante, muy necesario, y coincidieron conmigo y pues empezamos esta odisea. Vaya, y vaya que fue una odisea, porque recuerdo todavía las primeras reuniones, los primeros acuerdos, este llamar a todas las asociaciones civiles, las que sí se querían sumar, las que no, porque también es un proyecto, vamos a decirlo así, muy ambicioso, o sea, no es decir vamos a ir a donar desayuno o vamos a ir a donar cobijas, es vamos a construir, y implicaba desde tener el espacio físico, los materiales. ¿Cómo fue esta parte de que la sociedad se vaya involucrando y de que lo vayan tomando como suyo? Pues sí, efectivamente, Lalo, ahí, de manera particular, tu servidor le envió algunas solicitudes escritas, a las que yo en su momento consideré de las principales asociaciones civiles de Zacatlán, que yo ya había escuchado, que hacían trabajo de servicio social, altruista, y hice una primera reunión con algunos, fui personalmente a presentarles el... Pues no había ni proyecto, la verdad es que era una idea, era una inquietud, y el planteamiento para todos ellos era que juntos armáramos el proyecto, y qué consistirían los alcances, porque no tenía una idea exacta, pues de qué tamaño sería el proyecto, ¿no? Entonces, lo primero fue invitarlos, prácticamente todos nos aceptaron la invitación, y juntos en las primeras reuniones, pues sabíamos que teníamos que tener la autorización, pues de las autoridades en ese momento del Estado, la Secretaría de Salud, en su momento la diputada local fue la que nos hizo el contacto con la Secretaría de Salud, y les planteamos la inquietud, y nos dijeron, bueno, nos parece muy bien que quieran hacer el albergue, nada más que saben que, pues tenemos que darle formalidad, tenemos que darles un comodato, un terreno, para que tengan la certeza, y por el otro lado nosotros tendríamos que entregarles el proyecto, para que sea de acuerdo a los lineamientos y especificaciones de la Secretaría de Salud, cuando nos dan el proyecto, lo vemos, lo revisamos, y decimos, híjole, pues es un proyecto muy ambicioso, muy grande, porque son 400 metros cuadrados prácticamente de construcción, todavía recuerdo que les decíamos a la Secretaría, oiga, pero pues está muy grande, y es por, lo queremos hacer por cooperación, o sea... Sí, o sea, no hay un presupuesto de decir, bueno, lo voy a ejecutar, ¿no? No, 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 ni sabíamos exactamente si lo íbamos a sacar de rifas, de tómbola o de algo, o sea, simplemente decíamos, es que es mucho, es una obra millonaria, y lo queremos hacer por cooperación, todavía planteamos, oiga, y si pudiéramos hacerlo solo de la mitad, a lo mejor solo 200 metros cuadrados, sí nos dijeron claramente, este, el hospital general tiene esta capacidad de tantas camas, si ustedes lo quieren hacer, tiene que ser... Se requiere esto. ...de este tamaño, y si le entran, pues adelante, es más, nos dijeron, en su momento, nosotros no tenemos presupuesto para construirlo, o para apoyarles con materiales, pero sí tenemos un presupuesto para operar albergues, en el momento que ustedes lo terminen, nosotros sí podemos generar algunas plazas y encargarnos de la operación, y después de eso, se planteó una fecha, vinieron, nos entregaron físicamente, es un terreno de 700 metros cuadrados, vinieron sus topógrafos, hicimos una minuta, recibimos el terreno, firmamos el comodato, nos entregaron el proyecto, y empezar a tocar puertas. Claro, ¿no? Que esa es la labor más compleja, ¿no? El tener que socializarlo, sensibilizar a la gente, y que aporte. Uno de los logros que yo considero que ha sido más relevantes de esta construcción es precisamente que es gente ayudando más gente, ¿no? Son ciudadanos que están confiando en ciudadanos para hacer una obra civil. Definitivamente es eso, Lalo, porque a veces cuando pides cooperación, y nos ha pasado en varias asociaciones, cooperaciones y de todo tipo, la gente a veces es escéptica, a veces tiene la experiencia que han donado diversas cosas y no han sido exactamente destinadas como originalmente se había planteado, hay desconfianzas, pero en este caso creo que el que nos apoyamos moralmente de varias asociaciones civiles fortaleció la credibilidad en la ciudadanía. Creo que el ver las figuras que representaban asociaciones que ya tienen años haciendo obra social... ¿Qué tienen su trayectoria? Desde luego, con trayectorias de muchos años en el servicio, pues eso fortaleció esa confianza, ¿no? De que la gente, a pesar de que no había nada, sí, a pesar de que pues era un terreno, realmente había un terreno baldío y había una buena intención, y ya teníamos el proyecto, pero pues sí decían, oye, ¿y cuándo lo vas a terminar? Si eso nos lo preguntaban, nos lo siguen preguntando hasta ahorita, ¿cuándo lo van a terminar? Y decíamos, pues es que es por cooperación, yo no podría darles una fecha. Muchas gente, si es, lo comentamos también, que mucha gente lo desconoce y piensa que es una obra como todas las que hace el gobierno, en el que hay un presupuesto, hay una empresa constructora, hay un periodo de ejecución y hay una fecha de terminación. En este caso, pues no es así. Las personas que todavía me dicen, oye, ¿cuándo lo terminan? Pues oye, la verdad es que ya nos falta bien poquito, pero hasta que no nos dé la última aportación, el último ciudadano, pues lo terminaremos. Estamos hablando de que esta sí es una obra que va de granito en granito, ¿no? De pedacito en pedacito se va construyendo. ¿Cuántos años lleva? Pues llevamos más de siete años. La verdad es que hicimos un... Estábamos chequeando antecedentes, hicimos por ahí del 2016 una rueda de prensa ya con algunas asociaciones con la intención. Firmamos el comodato y nos entregaron el proyecto en marzo del 2017. Llevamos más de siete años con esta obra. Sí he de decirte que también se atravesó la pandemia. Eso... Que paró a todos. Eso limitó mucho. Digo, cuando nos acercábamos o en alguna llamada, oye, usted habló para hablarte del albergue, si nos puedes ayudar. Oye, pues nada más que pase esto de la pandemia. Pues la pandemia se fueron más de dos años. Sí. Y muchas personas, pues de alguna manera, todos lo vivimos de manera diferente. Y también afectó, desde luego, la obra del albergue, en que se extendiera más tiempo. ¿Cuál va a ser la capacidad? Ya sabemos cuánto mide, pero ¿cuál va a ser la capacidad que va a tener este albergue cuando ya esté operando? Este albergue tiene capacidad para 40 camas. Son 20 camas para hombres, 20 camas para mujeres, son áreas por separado. Cada área de hombres y mujeres tiene sus sanitarios, cuatro regaderas para hombres, cuatro para mujeres, tiene sus bodegas, unas pequeñas salas de estar. Tiene, por supuesto, donde estamos, que es el comedor y la recepción. Al fondo está la cocina. Tiene sus patios de servicio. Cada patio de servicio tiene tres lavaderos, donde están los calentadores. Ahí la gente, he de decirte que no tan solo la gente va a poder dormir pues dignamente en una cama bajo techo, sino que va a poder lavar su ropa, va a poder cocinar, va a poder calentarse sus alimentos. O sea, realmente tener un lugar de esparcimiento también. Estamos acondicionando de lo último un pequeño jardincito con su fuente, unas banquitas donde la gente pueda leer o simplemente tener un espacio de relax para todo el estrés que implica tener un familiar hospitalizado. Claro, que hablamos precisamente de que es un hospital regional, que es un hospital que recibe a muchos municipios y muchos de las personas que vienen, ya sea por un embarazo, ya sea por una cirugía, ya sea por un tema delicado, pues a veces requieren de tener un familiar y es complejo que no tengan para hospedarse. No hay un hotel aquí cerca, no hay un, hay gente que no tiene las condiciones económicas para hacerlo y que bueno, que exista este espacio, que estamos a unos cuantos metros del hospital, pues va a ser un espacio que les va a dar la comodidad y una estancia digna. Fíjate que son muchas historias, entre ellas las que comentan, llegan los enfermos con su familiar o con sus familiares, porque a veces viene con un familiar y a veces viene la familia completa, no saben qué va a suceder, algunos pues no esperan que lo hospitalicen al paciente, dicen no, viene muy mal, tiene que quedarse aquí, oiga, pero pues yo no me vine ni con dinero, ni con ropa, traigo a mis niños chiquitos, no, pues tiene que usted permanecer o alguien aquí, porque tiene que estar al pendiente de lo que se ofrezca. Muchas gentes vienen de comunidades alejadas y no esperan eso, se vienen a pensar. Hay otro tema en el que a veces, pues el paciente se hospitaliza uno o dos días, pero hay veces que permanece por meses. Claro. Entonces eso lo hace muy necesario el albergue, y bueno, pues ya nos falta realmente muy poquito. ¿Qué falta para terminarlo? Pues te he de decir que ya este albergue ya podría operar, ya podría operar porque ya tenemos todos los servicios de drenaje, agua, electrificación, gas, contamos ya con el equipamiento, ya tenemos la cocina, estufa, refrigerador, las camas, colchas, almohadas. Es muy poco lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Por ejemplo, nos falta otro juego de sábanas. Nos donaron una, pero decíamos, bueno, ¿y qué pasa cuando las lavemos? Necesitamos tener otro de repuesto. Sin embargo, que se quede sin sábana, ¿no? Nos faltan las toallas, toallas para bañarse, toallas de mano, nos faltan utensilios de cocina, ya nos donaron dos hornos de microondas, algunas tazas, platos. Nos faltan todo lo que es cacerolas, sartenes, en donde puedan preparar alimentos. Nos falta también un cancel de aluminio que va en el área de los hombres para darle más privacidad. Nos faltan dos persianas, ya tenemos todas las demás persianas. En la cocina nos regalaron las cortinas, pero nos las regalaron sin cortineros y nos faltan los cortineros. De hecho, la familia que nos regaló las cortinas me dice, oiga, yo ya vi imágenes, pero no veo mis cortinas puestas. Le digo, mire, ahí las tenemos. ¿Será porque no hay cortineros? Ahí las tenemos. Pues nada más nos falta que alguien nos dé los cortineros, pero en cuanto tengamos los cortineros, vamos a poner las cortinas que usted nos regaló para la cocina. Queremos poner precisamente, también en la cocina, tres protecciones de herrería, porque es el área que da a la parte de atrás del hospital predio. Si consideramos un área más vulnerable, va a haber cosas de valor. Queremos ponerle ahí protecciones de herrería. Otra de las cosas que nos faltaban apenas, por ejemplo, tuvimos la visita del grupo de scouts de acá en Zacatlán. Nos ayudó a dar limpieza, a pintar las guarniciones en el exterior. También tuvimos la visita de los rotarios de Chignahuapan, que nos regalaron los extintores. Sí, claro, muy importantes. Se ha acercado más gente a pedirnos recientemente la lista de qué más hace falta la pintura interior. Ya con siete años ya le tuvimos que dar otra mano. Claro. Todavía nos falta un poco para terminar la pintura al interior, darle otra mano. Ya impermeabilizamos por segunda vez toda la losa. Nos regalaron todo el impermeabilizante, ya lo aplicamos. La pintura del exterior también nos falta. También nos hace falta por ahí algo de colocar la señalética. Ya tenemos una parte. ¿Qué más nos hace falta? Pues son una rampa de discapacitados. Ya hicimos una. Y son realmente pocas cosas, ¿no? Que para lo que implica esta obra, pues ya es, tenemos calculado, tenemos un 98% y nos falta un 2%. Entonces, no es nada. Pero ese 2% son alrededor de 80, 100 mil pesos que esperemos que pronto podamos. Quédatele un empujoncito para llegar a la meta. ¿Quién y cómo pueden donar? La mayor parte de las donaciones del albergue han sido en especie, más del 90%. Nosotros, a quienes nos manifiesta que tiene la intención, les damos la lista, directamente va con los proveedores, compran lo que quieran donar, no lo mandan, se los facturan directamente y acercándose con cualquiera de nosotros, de los integrantes de la asociación. Todos tienen en su poder la lista actualizada. Esta lista va disminuyendo, va reduciendo conforme nos van dando, pero con cualquiera de los integrantes o con su servidor, nada más es que nos contacten, les mandamos esa lista y ya dicen, sabes qué, yo te doy esto. Tengo algunos dosificadores de papel higiénico, también por ahí nos hacen falta y bueno, pues se fundieron dos lámparas. Siete años. Hay que cambiar dos lámparas que ya se fundieron y digo, cosas como esas, pues que ya aún, pues hemos, una de las cosas más importantes que también nos preguntan es el tema de la operación. Claro. Cuando originalmente el acuerdo no escrito con la Secretaría de Salud es que ellos se encargarían de la operación, ya han cambiado varias administraciones y ya estamos en pláticas con las autoridades locales, con el presidente municipal, con la presidenta electa en el sentido, pues de que sí nos interesa que las nuevas autoridades del Estado se enteren de la obra, la conozcan la obra y plantearles el tema de la operación, que es un tema muy importante y que ya lo venimos platicando con ellos para que lo antes posible pueda cumplir con el objetivo que fue construido. Sí, que al final, y que ya del servicio, ¿cómo se tiene pensado que pudiera funcionar? Mira, si es la Secretaría de Salud la que se encargue, pues ellos tienen sus políticas y ellos determinarán cuántas plazas se requieren, etcétera, etcétera. Pero sí hemos investigado también el tema, porque hemos pensado que quizá también pueda ser autosustentable, que la misma gente que por un lado toma el servicio del albergue, contribuya a mantenerlo lavando, trapeando, planchando y pueda tener también de esa manera, hasta en tanto no tener el acuerdo con la Secretaría y con las autoridades, sabremos exactamente cómo operaría. Por supuesto que, pues, de lo que se trata es de que le apoye a la gente, que sea gratuito o una cuota simbólica, algo que verdaderamente le beneficie, porque, pues, mucha gente ahorita, pues sí, paga a quien puede un hotel y quien no se queda en el piso. He visto que alrededor del hospital, pues, por ahí algunas casas dan el servicio del baño, de las regaderas, porque la demanda y la necesidad ahí está y aquí, pues se van a poder bañar gratuitamente en su momento si la Secretaría y las autoridades así lo determinan, pero, sí hemos ya pensado en algunas maneras, pero esperemos que sea con la Secretaría y con las autoridades las que se vea la manera de la operación y algo fundamental que tiene que ir de la mano de la administración del Hospital General, porque, al final, ellos son los que determinan qué pacientes de acuerdo a su estudio o su económico son los que verdaderamente requieren del servicio del albergue y cuántos familiares también podrán tener acceso al albergue, ¿no? Porque, por lo que te platicaba, no hay pacientes que llegan con un familiar y hay pacientes que llegan con toda la familia. Y que también creo que aquí el reto va a ser muy importante en el tema precisamente de cómo administrar los espacios, ¿no? Porque de repente pues no va a haber quien diga, bueno, pues ya hay un lugar donde pueda ir a dormir, a lo mejor por una cuota mínima y ya lo utilicen como un hogar, ¿no? Entonces, y que se le esté quitando un espacio a alguna familia que venga de algún lugar fuera y que realmente lo necesite. O aquel que diga, pues me llevo toda mi familia, ¿no? Entonces, creo que sí tenía que, sí va a ir, me imagino, que de la mano de la trabajadora social. Sí, claro, el hospital y la administración son los que tienen que dar ese visto bueno y esa autorización, ¿no? A lo mejor como asociación o como patronato, pues estar, pues de alguna manera como testigo o alguna figura, pero son ellos los que tendrán que determinar quiénes son los que requieren del albergue y principalmente que para lo que fue destinado cumpla su función, que es para los familiares de los pacientes del Hospital General de Zacatlán. Esa es otra de las inquietudes, ¿no? Que si realmente está lo suficientemente socializado como para evitar que le den otro uso. Yo considero que sí, digo, mucha gente ha aportado, mucha gente lo ha escuchado y la necesidad ahí está de la gente, ¿no? Todos lo vemos a diario y yo estoy confiado en que en cuanto la autoridad lo vea, lo conozca, vea que esté bien hecho, bien terminado, diga, pues adelante, ya se tiene que operar de alguna u otra manera y esperemos que sea lo más pronto posible. Sí, porque bueno, pues hay temporadas, ¿no? Y ahorita ya viene una temporada compleja en cuanto al clima, fríos y demás y que ya se requiere un espacio para ellos. Independientemente de que el hospital pudiera hacerse cargo o el gobierno del estado, el patronato va a seguir al pendiente del albergue? Pues mira, sí lo, me lo han preguntado muchos también y digo, la autoridad tiene la última palabra, ¿no? Este, el plan B, si en un momento dado la secretaría o el gobierno del estado dijera que no cuenta con los recursos, ya lo hemos platicado con el presidente municipal, que pueda ser el ayuntamiento o el ayuntamiento con el patronato y este, y si no, pues el patronato, seguiremos tocando puertas, lo importante es que sí lo opere, que sí funcione, que sí le ayude a la gente y por ese lado yo estoy seguro que la ciudadanía estaría muy pendiente y muy contenta de ver que ya funciona, que ya opera y que ya su aportación se ve traducida en beneficio para esa gente que más lo necesita. Ya vemos unas instalaciones prácticamente ya listas para ser utilizadas, ¿no se ha acercado gente ya a decir pues ya queremos ocuparlo? Sí, en el transcurso de la obra sí, sí, de hecho hasta en su momento vino un secretario de salud cuando buscaba áreas para cama COVID y sí me decía oye ingeniero ojalá ya lo hubieran tenido terminado porque aquí nos hubieran, hubiéramos podido meter camas COVID que nos hubieran ayudado mucho todavía estaba en obra negra o obra blanca cuando vino en ese entonces este secretario de salud y otras personas que sí me han hablado oye, pues fíjate que hay una persona que se le quemó la casa hay una persona que es de estas y la verdad es que te soy honesto o sea no tenemos nosotros la autoridad pues para decir pues ya que empiece a operar o sea no no podríamos hacer eso tenemos muy claro que la Secretaría de Salud nos dio la confianza para construirlo pero nos dijo una vez que lo termine lo checamos y nosotros nos encargamos o sea y con mucha pena la verdad es que sí me han buscado para otras personas indigentes gente de escasos recursos oye ya pueden quedarse en el albergue digo pues sí podrían o sea sí podríamos ya decirles nada más que pues la autoridad va a decir oye y quién te autorizó en calidad de qué en calidad de qué pues si les dimos permiso de construirlo más no de de iniciar operarlo entonces hemos sido muy respetuosos de eso y sí de la misma manera pues sí hacemos el llamado por las autoridades porque pues ya ya está prácticamente terminado y esperemos que este que con toda la voluntad que siempre hemos visto en ellas pues pueda concretarse ya la operación pero el reto está ahí ¿no? en el darle exactamente la utilidad para la que fue construida ¿no consideran que pudiera haber una línea muy delgada entre darle la funcionalidad y utilizarlo para otra cosa? no yo no porque si me han dicho oye ¿y qué tal si al gobernador o al presidente se le ocurre que le gusta más para otra cosa? digo no la verdad es que el comodato lo dice la gente lo sabe y la necesidad ahí está para lo que fue construido y en ese sentido de manera personal yo estoy confiado en que todos sabemos para qué se construyó esto y mientras no se resuelva la necesidad de otra manera es para eso que se construyó el albergue perfecto bueno entonces ya nada más van a afinar detalles ya están esperando las últimas aportaciones ya hay una idea de quiénes pudieran hacer las últimas aportaciones y poder decir ya lo culminamos ha habido personas amigos que me han dicho Beto cuánto falta cuando les he dicho vamos a terminarlo y digo pues va está bien ahí está la lista ahí están las cosas puedes venir con tu plomero con tu jardinero con tu electricista con tu albañil pueden traer las cosas digo la lista está para quien quiera aportar si ha habido algunas personas que han dicho ya hay que terminarlo y pues estamos aquí a las órdenes para recibir todo se agradece te puedo decir que tenemos un registro y es algo muy importante para nosotros tenemos un registro muy puntual desde la primera aportación hasta la última algunas personas que llegaban en su auto en su conchera con 20 tabiques por ejemplo que terminaron algún cuartito en su casa y le sobraron le sobraron estos tabiques los voy a llevar cuando vivieron con costalitos de arena los que pudimos documentar y que nos dejaban su nombre familia tal dos costales de arena tenemos todo documentado y la verdad es que ahora que ya tenemos algunas de las placas porque también fue un compromiso que hicimos con las personas de que pondríamos una placa con el nombre de todas las personas familias empresas y asociaciones que han aportado pues no van a ser una ni dos ni tres son cuatro placas tenemos ya tres con los nombres en las que ya tú apareces también por supuesto y este y tenemos todo documentado por fecha qué familia qué persona o qué empresa o qué institución y lo que aportó cuántos cuántos han aportado se tiene un dato mira para nuestra población que somos en el municipio 85 mil no son más de 400 personas las que han aportado y eso te habla pues de que hay personas que han aportado no una, dos sino tres o cuatro hasta cuatro veces que en su momento aportaron de manera importante y yo considero que realmente con poquitas personas pues se ha hecho todo esto más o menos como el cálculo estimado del costo de la obra de cuánto es mira yo calculaba que en ramo 33 esta obra construida y equipada llegaría a los 5 millones de pesos a nosotros no nos ha costado eso en un cálculo aparte de que todo ha sido donaciones porque no ha llegado ni a los 3 millones de pesos ¿por qué? porque este pues aquí no hay una empresa constructora que tenga una utilidad que pague impuestos el grupo por ejemplo una de las asociaciones la asociación de ingenieros y arquitectos destinó un arquitecto para encargarse de la supervisión estructural técnica que todo se hiciera de acuerdo a las especificaciones de la de la secretaría de salud el arquitecto Moisés Espinosa es el que se encargó de supervisar toda la estructura y todo eso pues fue ahorro son honorarios que no se pagan son honorarios que no se pagan y que este eso también pues abarató la obra claro entonces estamos hablando de muchas muchas manos las que estuvieron involucradas pero también que esas manos aportaron para que sea un proyecto bien hecho que está bajo una norma porque yo quiero entender que el proyecto también fue enviado por la secretaría de salud con sus lineamientos con especificaciones técnicas incluso por supuesto por supuesto y aunque hubo gente estuvieron plomeros pintores electricistas y ahí están en las placas los nombres de todos que aportaron su mano de obra claro pero esa mano de obra tenía que venir supervisada para que se hiciera de acuerdo o sea no porque para que la construcción aguante para que para que esté bien hecha alguien tenía que supervisar que el albañil le pusiera la cantidad adecuada de cemento a la columna a la cimentación pues para que no tuviera ningún problema y todo eso se cuidó todo eso hubo alguna supervisión por parte del gobierno que estuviera como al pendiente de decir bueno desde los cimientos está bien hecho fíjate que ahí no fíjate que la verdad es que ni lo platicamos en su momento con la secretaría y creo que por parte del ayuntamiento si como nos ayudaban con parte de la mano de obra si me decían ahora vivieron de desarrollo urbano y como que sí le echaron pero no por la formalidad y por parte de la secretaría creo que ahí sí nos dieron toda la confianza al entregarnos el proyecto de decir pues lo ponemos en sus manos y bueno pues a final de cuentas pues aquí está la obra lo que se ve no se juzga todo está perfectamente bien supervisado y checable en cualquier momento porque sí también fuimos cuidadosos de eso sería triste que con tanto esfuerzo con tanto tiempo con tanta aportación después dijeron oiga pues fíjense que dejaron ya se agrietó o que ya le salió una grieta o que se le mete el agua cosas como esas pues sí sería penoso y lamentable entonces sí fuimos también cuidadosos de eso para que pues para que no suceda y que estamos hablando de instalaciones bien diseñadas y que tienen espacios bien definidos y de utilidad ¿no? son espacios grandes cuando lo conoció también algún director del hospital dijo oiga ingeniero pues tienen más regaderas que nosotros en el hospital y este y luego pues vénganse a bañar cuando era COVID que se tenían que bañar y pues aquí están las órdenes los espacios son amplios es una construcción digna que le va a permitir pues este pues estar a los familiares pues estar bien la verdad es que este pues sí fue un esfuerzo grande pero pues ya se concluyó prácticamente pues ya ya se concluyó y estamos ya nada más a la espera de que de que funcione y de que arranque ¿no? y del último jaloncito ese poquito muchas gentes me hablan pero a veces a veces se sensibilizan con una entrevista como la de ahorita sí, sí, sí vas a pasar tu entrevista y yo recibo 30 llamadas claro y de esas 30 llamadas yo le doy se concretan yo le doy seguimiento y ya después ya nada más me contestan 15 y de esos 15 pues ya me trajeron nada más 5 pero bueno así llega a pasar ¿no? la gente este solo a veces siento que cuando solo tienen verdaderamente la necesidad y eso se sensibiliza más o se pasa porque siempre hay necesidades claro hay prioridades y lo entendemos todo lo que nos han dado así sea este un tabique un bulto de cemento se agradece de la misma manera que el que nos dio 40 toneladas todo del mismo tamaño de nombre del que dio poquito que el que dio mucho cada quien sabe lo que da cada quien sabe las condiciones y nosotros lo único que podemos hacer es recibirlo bien y agradecerlo así es pues hacer la invitación para que donen pues sí ahí está la lista son muy pocas cosas las que nos faltan es el último jaloncito y esperemos que pronto hay algo que sí nos inquieta y sí quiero comentarlo ¿no? le decía yo a la presidenta electa sí me inquieta y al presidente también de que normalmente los presupuestos gubernamentales se aprueban un año antes es importante que ya este año pueda haber un presupuesto para la operación de este albergue para que el 2025 ya esté destinado un dinero para operarlo porque de otro modo aún con toda la voluntad del gobierno aún con que esté bien terminado si no se planea y si no se deja ese recurso estipulado etiquetado corremos ese riesgo bueno que aunque digo si eso llegase a su pasar yo estoy seguro que con autoridad local y con asociación pues veríamos la manera pero este pero si se puede ya destinar un recurso para la operación que mejor pues yo le agradezco muchísimo que nos haya dado la oportunidad de venir de estar acá y de que la gente conozca este proyecto yo también te lo agradezco mucho Lalo por la oportunidad por tu tiempo por el espacio por tu aportación y que más gente pueda estar en esas placas que tenga esa satisfacción de haber apoyado esta iniciativa ciudadana muy importante que de la que yo tenga conocimiento no sea hecho en la región y en otras regiones siempre Zacatlán es punta de lanza pues muchas gracias y muchas felicidades gracias Lalo gracias bueno pues ustedes sigan en contacto aquí a través de esto pasa la ciudad sigan con nuestro contenido que aún tenemos muchísimo que informarle muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista gracias y Gracias por ver el video.